Nosotros por primera vez estamos acá, pero el Señor nos honra para estar con ustedes y gozarnos con todos ustedes en esta hermosa hora, en esta mañana. Vamos a dar un mensaje para los amigos y esta alabanza va dedicado a aquellos que están alejados de Dios, que no conocen a Dios. Les queremos decir que Cristo pronto viene por su iglesia y se acerca la gran regulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente. Esta alarma me ha pasado, se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando mamá, un esposo va buscando su familia. Uno dice que una nave mucha gente se lleva, pero escuchen. A lo lejos alguien grita, alguien grita, alguien grita, Cristo vino, ya conmigo, Cristo vino y su pueblo, y su pueblo se llegó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Una joven va gritando. Mamá, mamá, un esposo va buscando su familia. Uno dice que una nave mucha gente se lleva, pero escuchen. A lo lejos alguien grita, a lo lejos alguien grita, alguien grita, alguien grita, todos cantando, ya conmigo, Cristo vino, Cristo vino y su pueblo, y su pueblo se llegó. No hay remedio, no hay remedio. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo, y su pueblo se llego No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Para toda la juventud, esta hermosa tarde, vamos a poder cristianos Hoy, la juventud es como una flor Debes vivirla intensamente, pues ya nunca volverás Porque, es una etapa de la vida, quizá la mejor No la malgastes, en tu hermana, hoy entregale al Señor Gózala, víbela, disfrútala hoy Pues solo se vive una vez, y no volverás jamás Busca a Dios, sírvele, hoy aparte Nunca te ha de felicitar, una larga vida dentro Hoy, la juventud es como una flor que brotó marchita Hoy, 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 debes vivirla intensamente, pues ya nunca volverás Porque, porque, es una etapa de la vida, quizá la mejor No la malgastes, en tu hermana, hoy entregale al Señor Gózala, víbela, disfrútala hoy Pues solo se vive una vez, y no volverás jamás Busca a Dios, sírvele, no te aparte Nunca te arrepentirás, de una larga vida dentro Gózala, víbela, disfrútala hoy Gózala, víbela, disfrútala hoy Gózala, víbela, disfrútala hoy Mujer vivosa, oiga esto Que la hallará, porque su estima sobrepasa A las piedras preciosas Mujer vivosa, que la hallará Porque su estima sobrepasa a la piedra preciosa Oh, mujer virtuosa, eres tu mamá Llevando a tus hijos alrededor de tu casa Oh, mujer virtuosa, eres de su mamá Ante los ojos del Señor, oh mujer sabia Los bendiga a todas las damas, a los que reciben al Señor ¡Ánimo! No te harás virtuosa, quien la hallará Porque su estima sobrepasa a la piedra preciosa Oh, mujer virtuosa, mujer virtuosa, quien la hallará Porque su estima sobrepasa a la piedra preciosa Oh, mujer virtuosa, eres tu mamá Llevando a tus hijos alrededor de tu casa Oh, mujer virtuosa, eres de su mamá Ante los ojos del Señor, oh mujer sabia ¡Ánimo! ¡Ánimo! Dios bendiga a todos, a todos en general Y el honor se lo damos al Rey de Reyes A ese amor incomparable A ese amor precioso que ha llegado a nuestra vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!